¡Fueron los tóxicos! Impresionante, sonido Fania 97 República Solidera TV Fania 97 Fania 97, bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Sabrá, sabrá, sabrá Esta noche Para mi comadre Raúl Solideros, el movimiento Fania 97 Porque son los tóxicos Y siempre con la fania Sabrá De los reyes abrimos Salajos y teclamos Los primos galletajos Y con diáceos, los galletajos Siempre Impresionante, sonido Fania Rojas Sabrá, sabrá Para todos Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verde espalmera ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No bailar con mi nexito Santo domingo Tollate, pasajos De la follera Santa Cusita, lo que llegamos No bailar con mi nexito Al romposo, diga Rodríguez De la follera Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Impresionante Impresionante Sonido Fania 97 Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verde espalmera Quiero bailar Negra Al romposo, la follera Quiero bailar con mi nexito Al romposo, la familia mexicana San José Calvario Como cumbiamero que soy Los primos de la joven Como cumbiamero que soy Chichón, los de chicones Como cumbiamero que soy El pelo saca fácil y de afuato Como cumbiamero que soy Trájame la palestina Frotes para el rico ¡Siempre! Patria 97 ¡Nabroso! Cuatro detenidos Cuatro más tux Es que no hagan rojos Estén a la banda de San Diego Para Chava, Puey, Domingo, Monroy El Matipú y todos los chacales ¡Sabroso! Impresionante Omar Rojas Los dos ¡Sabe, sobesitos! Los dos ¡Sabe! ¡Vanera bendección! ¡Sabroso! Impresionante El famoso ¡Vivo Espíritu! ¡Sabe, sobesitos! ¡Sabe, sobesitos! ¡Sabe, sobesitos! Mi compadre Omar ¡Cristia! Santa Cruz, buena vista Siempre con la maria Impresionante ¡Sabe, sobesitos! ¡Sabe, sobesitos! ¡Sabe, sobesitos! ¡Sabe, sobesitos! ¡Sabe, showitos! Santiago, guachay años ¡Idiya! Y luego que estoy ¡Leo que estoy! ¡Wow, gozame! ¡Yo quiero gozar mi vida! ¡ Alaska Cruz, Steffi! ¡Sabe, sobesitos! Junto a la orilla del mar ¡Santa Cruz, buena vista! Junto a la orilla del mar ¡Sabe, sobesitos! Un sol y verde estrech ¡ESEMORRILLO! Bailar con, si uno mi cristiano, algo de la bollera Los espejos, dulces, títulos Bailar con mi negra, amarcido a la bollera Llego tus dedos, seguidores Como con mi amaro que soy, todo lo vi bien de San Juanito López Como con mi amaro que soy, sonido orgulloso Como con mi amaro que soy, mi hermosa de este noces Como con mi amaro, con mucho amor Lo dice el de ahí Impresionante, oh macro Mucho amor, muchas luces, paña Como te luces, lo dice el vamos a ofrecer Esa sienta, os mando flores Ike Rodríguez, siempre con la baña Como con mi amaro, como con mi amaro que soy Es el grupo Los Tons República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Araculia ya en la cana El gato ya en la cana El gato ya en la cana